Muy buen día, reciban un corte al saludo a todos los seguidores de este subcanal Editronics. Quien les habla el ingeniero Edison Viveros. En un video anterior había hecho una publicación del manejo del HC-05 o de cualquier sistema Bluetooth que permite una interacción entre un celular a través de una aplicación realizada en App Inventor y un sistema microcontrolado para controlar cargas electrónicas. Por ejemplo, en este caso tengo dos LEDs, pero usted verá que puede controlar. Muchos de los comentarios que me dejaron tanto en el canal como en mi correo personal me pedían que si puedo hacer que desde el microcontrolador también envíe información al sistema móvil. O sea que no solamente el celular esté enviando señales al micro, sino que el micro a través de Bluetooth haga una conexión. Realmente es una aplicación muy sencilla, muy fácil de realizar. Precisamente este video es para ello. Es para demostrar cómo podemos hacer una interacción tanto del celular a la aplicación y de la aplicación a mi móvil. ¿Para qué serviría esto? Serviría, por ejemplo, para ascensar temperatura, variables externas de cualquier otro sensor, presencia, dentro del rango que trabaje mi sistema Bluetooth. Recordemos que hay Bluetooth económicos desde más o menos unos 10 dólares en adelante, de alcance desde 10 metros, 20 metros, hasta 100 metros. Les recuerdo que estos módulos, estos son económicos, son de bajo costo y bajo alcance, por tanto pues no pidan muchas prestaciones con respecto a él. Hay otros que son de mejor marca, como los RN41, que tienen una cobertura aproximadamente entre 80 a 100 metros y son excelentes para trabajo electrónico, como los que estamos realizando en este momento. El montaje es muy sencillo, tengo un PIC 16F877, usted puede usar cualquier microcontrolador. Recordemos que lo importante solamente es cambiar los fuses, dependiendo del micro que vaya a utilizar. Para este caso, tengo la resistencia de M-Clear, voy a hacer un zoom, aquí tengo la resistencia del M-Clear, la que va al pin 1, tengo los pines de alimentación positivo y negativo, un cristal de 4 PHz, condensadores de 22 hasta 33 pF, usted verá cuál utiliza. Lo importante es que los dos que utilice sean los mismos. En mi caso tengo 2 de 27 pF, tengo del pin 19 y 20 resistencia de 270 ohm con un LED polarizado al negativo. Del pin 21 tengo un cable que sale a un pulsador y del pin 21 también tengo una resistencia de 10K conectada a positivo. Este pulsador va a ser las veces del dispositivo que estoy leyendo, en este caso una entrada, y luego esa entrada llega al PIC y se envía un dato a través del Bluetooth hasta mi móvil. También tengo lo que es el pin de transmisión y recepción conectado al módulo Bluetooth. El módulo Bluetooth, por la parte de atrás, ahí se puede observar, dice BCC, GND, transmisión y recepción. Entonces todo esto está alimentado a 5 voltios porque este módulo ya tiene una adaptación que me permite hacer eso. Y también trae unos acoples que me permiten tener una protección de la transmisión y la recepción. Algunos lo traen, no puedo generalizar. Entonces si no lo trae, es necesario hacer un acople electrónico a través de dos resistencias de protección para bajar el voltaje de 5 voltios a 3.3 que trabaja internamente este módulo Bluetooth. Tengo un condensador para purificación, en este caso de 1000 microfaradios a 16 voltios y dos cables, dos cables jumper para la alimentación de mi protoboard. También he diseñado una aplicación para cualquier móvil Android, en este caso es un Android 4.2 en la cual voy a hacer correr esta aplicación para encender estos dos LED. Miremos en el computador cómo se diseñó el programa. Ejecutamos el io2.apvinventor.mid.edu en el cual usted diseña la aplicación. Insisto, es muy similar a la que ya trabajamos en un video anterior. De igual manera, anexo a este video, voy a dejar el video anterior donde se explica detalladamente cómo se diseñó esta aplicación. También estará anexo a este video el link para que descarguen todo el programa o el sketch de este código para que ustedes también lo puedan subir directamente a su app inventor. Entonces lo que vamos a hacer es, les voy a explicar a grandes rasgos cómo funciona esta aplicación. Tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete botones. Este botón se llama ON, este botón se llama OFF, ON2, OFF2, clic conectar. Tengo un loudspeaker que se llama seleccionar Bluetooth, otro botón que se llama salir. Por aquí hay otro, acá abajo. Tengo un label donde me va a recibir los textos o los códigos que estoy enviando desde el microcontrolador. Esto es con el fin de que lo podamos visualizar. Aquí tengo otro label que se llama conectar, donde recibirá todos los códigos que se están realizando aquí dentro o las aplicaciones que se están ejecutando dentro de mi código para que se visualice. Por ejemplo, si se conectó Bluetooth, no está conectado. En fin, lo que usted lo quiera utilizar. Aparte de ello, tengo dos clock. Clock 1 está con un timer de 1000 milisegundos. Tengo un Bluetooth cliente y tengo un clock 2, que en este caso lo he colocado a 3 milisegundos. Usted lo puede colocar más rápido. ¿Para qué sirve el clock 2? El clock 2 sirve para hacer un borrado interno de los caracteres que se van almacenando en una variable. Si yo los dejo que se almacenen, entonces, por ejemplo, al recibir un código, supongamos que yo tengo un texto que recibí la A. Si yo lo dejo que se almacene, seguirá otra A junto a él y así sucesivamente. Y por tanto, las condiciones internas de mi sistema no van a funcionar. Entonces, necesito que otro clock lo borre. Un clock se encarga de hacer la conexión con el Bluetooth y otro clock se encarga de hacer el borrado o la temporización de borrado de la variable que se está almacenando y que está llegando desde el sistema microcontrolado. Veamos en el sistema de bloques cómo funciona. Bueno, lo primero que debemos hacer es, voy a explicar cómo se conecta. Entonces, veamos por acá arriba, acá dice. List picker. Cuando yo selecciono, o sea, vámonos aquí. Cuando yo le digo seleccionar Bluetooth, aquí hay dos formas de conectarlo. List picker after y before. O sea, cuando tengo antes de la conexión y después de la conexión. Puedo hacer que apenas seleccione el Bluetooth, él seleccione el Bluetooth y a la vez se conecte. O puedo crear un botón como en mi caso lo diseñé, que primero seleccione el Bluetooth y luego le digo conectar y aparece un letrito en la parte de abajo que dice conexión o conectado. Entonces, cuando le doy en el botón una lista de elementos de Bluetooth con el nombre y la dirección acaban de ser seleccionados, se conecta y aparece en el listado, dice list picker selection. Y aparece aquí diciendo connect. Connect es el label que está aquí. Este es el label que aparece en la dirección MAC de lo que acabo de seleccionar. Luego, después de haber seleccionado, yo puedo darle clic que se conecte a este list picker. Cuando se conecte, como está aquí, dice. Entonces lo que hará es seleccionar de la lista que yo ya he seleccionado, o sea, he escogido de mis Bluetooth conectados. Entonces, necesito conectarlo con el nombre y eso nuevamente me aparezca un letrerito que dice conectado. Si no se conectó, entonces sencillamente le puedo colocar otro nombre. Puedo colocar otra condición. If sí se conectó, aparezca conectado. Y si no se conectó, aparezca no conectado. La mayoría de los errores que se presentan cuando la gente necesita hacer una conexión por Bluetooth es el error típico que sucede. Usted genera o ejecuta la aplicación y dice error de sistema Bluetooth. Eso significa que usted no lo ha enlazado. Lo primero que debe hacer es enlazar la aplicación antes de conectarla al celular o a la tablet o a cualquier sistema Android que usted tenga. Me explico. Cuando usted va a enlazar un celular, primero lo busca. Luego de que lo encontró, le dice conectar y le da una clave. 1, 2, 3, 4. Primero se debe hacer eso. Cuando ya esté enlazado o vinculado, luego sale de esas aplicaciones de entrar a la aplicación que les estoy entregando yo y ahí ya pueden seleccionar y conectarse. Si no hacen primero la vinculación con el Bluetooth, no lo van a poder conectar y siempre les saldrá ese error. Luego de hacer esta conexión ya con el Bluetooth, el Bluetooth queda establecido y conectado. Ahora, cuando yo presiono ON, se enviará la tecla B. Aquí dice Bluetooth Cliente Send Text. Hay dos formas. Send Bit Number de enviar números y Send Bit Text. Cuando usted envía Number en el microcontrolador, necesita leer números, no códigos ASCII. Esto que está aquí es código ASCII. A, B. Ya con su código respectivo. De igual manera, envío los códigos tanto para OFF, OFF2 y ON. Los códigos que estoy enviando es A, B, 1 y 2. Eso lo leerá el microcontrolador y hará la comunicación respectiva. En este caso, se encargará de activar un LED y de reenviar un código al sistema Bluetooth. Aquí hay otro botoncito que dice salir, que sale de la aplicación y aquí está el Clock 2. Pero antes de explicar Clock 2, expliquemos el Clock 1. El Clock 1 hace lo siguiente. Si el sistema Bluetooth, por eso dice un IF, está conectado, aparezca en el label mensaje todo lo que se esté recibiendo del sistema Bluetooth. En este caso, el microcontrolador está enviando. Si yo recibo la A, él recibe la A y la vuelve a enviar. Entonces, aquí el Bluetooth recibe la A. Aquí hay que hacer una aclaración. Aquí hay dos tipos de recepción. Number bits, pero como texto. Y la otra como número. Entonces, miren muy bien cómo lo están diseñando. Entonces, recibo el texto, lo almaceno, visualizo junto a esto o yo en lo uno, lo que recibí a mensaje. Mensaje es este que está acá abajo. Aquí está, aquí hay un label. Y aquí es donde van a aparecer los códigos que yo estoy recibiendo. Luego, lo vuelvo a visualizar en mensaje. Dicho de otra manera, se está sumando todos los caracteres aquí y se visualizan en mensaje. O sea, un carácter tras carácter en el caso. Durante un cierto tiempo, que es el clock 1. El clock 1, ya lo dijimos, que está temporizado a un segundo. Y el borrado está temporizado a mil milisegundos. Voy a decir un segundo y el otro está temporizado a tres. Luego, si ya recibe un texto, él pregunta si el mensaje es igual a B, que el botón ON se coloque en rojo. Si el mensaje que se recibió es A, entonces que se coloque en gris. Esto es con el propósito de colocar en rojo el botón ON, OFF. Usted puede hacer todos los códigos que usted necesite. O puede colocar varios condicionales para los diferentes botones que usted requiera colocar. Para este ejemplo, vamos a recibir dos señales desde el sistema microcontrolado. La primera, que me permite colocar en rojo un botón presionado. Si no conecto el Bluetooth, obviamente no voy a recibir ese mensaje o esa señal. Y el botón nunca se colocará en rojo. Entonces, esa es mi forma de saber si mi Bluetooth está conectado. Dos, recibiré un botón presionado, o sea, el botoncito que ya les indiqué en la primera imagen. Si se presionó, recibirá un mensaje en mi pantalla de mi celular que el botón ha sido presionado. Y por último, nos vamos al Clock2. El Clock2 lo que hace es, recibe el intervalo de Clock2. Y este valor activa el Clock2. Y luego, como mensaje, imprimo un carácter vacío. Hay veces que usted también lo saca y él sea como se lo borra. Pero es bueno colocarle que se imprima un texto vacío con el propósito de que borre el texto anterior. O sea, si estaba almacenado A, 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 O, 1, 2, 3, entonces se borre eso y quede vacío y comience de cero nuevamente. Esto es con el fin de que esta condición se cumpla. Si usted no borra lo del carácter, la variable mensaje, obviamente se van a acumular las letras. Por ejemplo, la B y la A, la B y la O, se estará acumulando el texto del botón. Esta es la aplicación en sí. Como se pueden dar cuenta, es muy sencilla. Simplemente con verla pueden ir diseñando. De igual manera voy a dejar el código anexo al video. Tanto la APK como el código fuente. Ahora vamos a lo que es la aplicación del sistema microcontrolador. Como ya lo dije, este código está hecho con un 16F877. Tiene un delay de 4 MHz y tiene los fuses. Si usted utiliza otro microcontrolador, usted tiene que mirar qué fuses se utilizan. Para saber los fuses, damos clic en PIC. Open File Cursor. Y aquí están los fuses. Los fuses del microcontrolador que usted utiliza. Entonces usted tiene que investigar qué fuses usted necesita usar. En este caso, yo estoy utilizando Cristal, no Watchdog. Usted consulte para qué sirve cada uno de ellos. Y según eso, los utiliza. En sí, la mayoría simplemente sirven para estabilizar voltajes. Resete al microcontrolador cuando el código, o sea, el voltaje no es el correcto. O la variación de voltaje está fluctuando. O el código se pegó internamente y se resete. La mayoría de los problemas que generan es con los PIC 18F, por ejemplo, 4550, 18F 2550. Con esos PIC hay que tener un poquito más de cuidado. Con los demás es lo mismo. Hasta usted simplemente coloca No Watchdog y XT y todos funcionan igual. Aquí tengo la comunicación o la librería RC232 a una velocidad 9600, BID8 para ninguno y los pines que voy a utilizar, el C6 y el C7. Uso standard IO, el puerto D, que equivale al 19-20-21. Hago una función llamada interrupción por puerto serie. Entonces aquí la estoy llamando. Está antes del bodyMain, como se pueden dar cuenta. Creo una variable de tipo char, porque lo que yo recibo será char. Luego genero la interrupción puerto serie, recibo los valores que estén en el buffer, lo almaceno en tecla valor y comparo. Si valor, o sea, lo recibido, es igual a A, entonces que se coloque en estado bajo el pin D0. O sea, outputLow es estado bajo. Y printf, que se envíe o se imprima la variable A. Ahora, si usted de pronto cambia print por putc, el código hará lo mismo, con la diferencia que en el celular se va a visualizar un enter. Con el printf no sucede eso. Y normalmente el código no está diseñado para que se genere un enter, simplemente para que las variables se vayan acumulando. A, 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 o sea, una tras otra. Con putc, hace que en la pantalla del celular aparezca un enter. Por ejemplo, 1, enter y debajo de él aparezca 2, o sea, de forma vertical. Y a través de printf aparecerá de forma horizontal. De igual manera pueden ensayar, simplemente cambian aquí. En la aplicación no es necesario cambiar nada y se van a dar cuenta del cambio. Lo mismo sucede con cache B. Aquí dice output, se coloca en estado alto, o sea, que lo prende. Cuando reciba el 1 en estado low y cuando reciba el 2 en el high. ¿Por qué utilice números y variables? Todos son código ASCII. O sea, que usted puede usar letras, números, nombres pegados aquí. Lo que usted necesite, lo que usted envíe, va a ser lo mismo. Hará las mismas condiciones. Aclaro, si en App Inventor usted utiliza send pin number, acá esos códigos no van a funcionar. Aquí ya lo expliqué en el video anterior qué sucedería. Y luego arrancamos con el void main. En el void main habilito las interrupciones. Aquí está la interrupción global y la interrupción de puerto serie. Declaro los dos pines en estado bajo, o sea, garantizo que los LEDs estén apagados. Luego genero un while, donde voy a detectar si el botón se presiona o no. Aquí dice, si la entrada del pin de 2 es igual a 0, o sea, si presiona el botón que se vaya a 0 o GND, se envíe un texto que dice botón presionado y de un retorno de carro. Y luego pase un tiempito de 200 milisegundos. Este mensaje, aquí se puede dar cuenta que no hay un antirrebote. Por tanto, apenas lo presiona, a veces aparece, o lo contrario, no puede aparecer automáticamente. O pueden aparecer, apenas usted presionó un mensaje, pueden aparecer dos mensajes a la vez juntos. Eso es debido a que no tiene antirrebote. ¿Por qué lo hice así? Porque usted puede utilizar un conversor análogo digital y estar enviando temperatura. Entonces, lo que usted está recibiendo simplemente lo necesita para visualizar en la pantalla. Para eso, usted necesita bajar el delay del clock 2 para que se visualice más rápido. Porque aquí está imprimiendo y borrando cada 3 milisegundos. En este caso, simplemente lee un botón y envía un mensaje. Y después de 200 milisegundos, él no hace nada. Espera simplemente para que no se pegue el mensaje en la pantalla. Se cierra el if, se cierra el while y se cierra el main. Y el código queda terminado. Es una mejora al código anterior. Bueno, ahora sí miremos cómo funciona. Ahora nos vamos a la aplicación en el celular. Entonces, aquí dice Bluetooth dos cosas, que es la aplicación que tenemos. Seleccionamos el Bluetooth. En este caso, primero alimentémoslo. Ahí está alimentado. Y aquí aparece HC05, que ya estaba vinculado. Aquí aparece la MAC y el nombre. Le digo conectar. Y el sistema dice conectado. Y el LED de status parpadea lentamente. Luego le digo on. Se envía la tecla hacia acá. Del micro la lee, la imprime y la devuelve. Y acá hay la condición que ya mencioné. Que si la tecla es A o B, se coloca en rojo. Presiono off. Y el botón se coloca en gris. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Ahí está en gris. Presiono el otro. Para el otro no degenere ninguna condición. Voy a acercar un poco más la cámara. Se van a dar cuenta que en la parte de abajo aparece la tecla que yo presione. Ahí está la B y se borra. La A y se borra. Dos y se borra. Y el uno y se borra. Ahora vamos a presionar el botoncito. Que se encuentra en la protoboard. Botón presionado. Vuelvo a presionarlo. Entonces si yo lo dejo pegado ahí, el botón. Siempre estaré recibiendo botón presionado, botón presionado. Así estaríamos recibiendo desde un sensor de temperatura. Claro está que el refresco de la pantalla debe ser más rápido. Para que los caracteres no se vean mucho tiempo. Listo. Volvemos a presionar on. Y el LED queda encendido. Off. On y Off. Como se pueden dar cuenta, es muy sencillo de hacer este tipo de aplicaciones. Es muy fácil, intuitivo. Y realmente complementa lo que le va solicitando de recibir información. Desde el sistema microcontrolado. Hacia el sistema Android. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video tutorial. Video tutorial es Editronics. No se olviden de compartir este video. De regalarle clic en Me Gusta. De visitar mi página www.editronics.com En un próximo video también lo haré con Arduino. Para que las personas que no tienen microcontrolador. Lo puedan hacer con un sistema Arduino. Esto ha sido todo por hoy. Chao, chao. Nos vemos en un próximo video tutorial. Gracias. 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 Gracias.